La Aeropress es un elemento muy versátil que aparte de su tipo o su material se puede jugar con muchas variables en cuanto a la extracción. Vamos a hacer una extracción convencional y vamos a ver las partes de la Aeropress. La Aeropress cuenta con un portafiltro que lo que hace es retener este filtro de papel que casa ahí perfectamente. Tenemos también una especie de embudo característico para poder hacer un par de adaptaciones en taza o para agregar la cantidad de café que necesitamos y se nos facilite a la hora de agregarlo. Y tenemos nuestros dos cilindros para efectuar la presión de la bebida. También tiene la Aeropress una cucharita dosificadora muy útil que generalmente le entran unos 7 o 8 gramos de café. Y también una cuchara para revolver, un revolvedor, para cuando necesitemos agregarle agua a nuestra bebida. Entonces, tenemos nuestro filtro de papel ya casado acá en nuestro portafiltro y lo que vamos a hacer es ajustarlo directamente al primer cilindro. Como no varía mucho de nuestro paso a paso con los anteriores métodos, nos vamos a tomar el tiempo de humedecer, lavar el filtro y precalentar nuestros recipientes. Entonces, vamos a agregarle esa agua para garantizar el lavado del filtro y el precalentamiento del recipiente. Una vez que todo está en esa temperatura óptima para que no se enfríe la bebida, lo que vamos a hacer es descartar esa agua, sacarla y vamos a hacer el paso a paso para el gramaje. Vamos a proceder con la molienda del café. ¿Qué vamos a hacer? Activamos el molino primero, sacamos el de seguridad, percutimos un poco para que caiga toda la molienda y apagamos. Una vez que realizamos la molienda del café, vamos a ponerla en el infusor, vamos a tener todo en ceros y nos ayudamos de nuestro embudo para que el café siempre entre en la cantidad y no derramemos por fuera. Para realizar esta bebida, 15 gramos, podemos usar el gramaje que quieran. Ya saben la fórmula o el ratio esperado de 1 en 16. Vamos a sacudir un poco, sacamos nuestro embudo y acomodamos la cama de café. Recuerden que todo esto sigue estando en cero y ahora vamos a activar el tiempo porque desde que tiene el café contacto con el agua, se activa el tiempo. Voy a hacer algo importante a la hora de percutir el flujo del agua con las partículas y es amortiguar la caída, generando una especie de canal con la palita. Y el primer paso obtenido es la preinfusión. Y una vez que hacemos esa preinfusión, vamos a revolver muy bien. Ya vemos que en el infusor empieza a gotear también las primeras extracciones del café. Vamos a llegar al minuto de extracción y seguimos con la cantidad de agua destinada, que también vendría a ser 240 gramos. Recuerden muy bien que lo que necesitamos es garantizar, aparte de una buena temperatura del agua, unos buenos movimientos de extracción, es decir, precalentar bien los aparatos, tener un tiempo óptimo, y el tiempo óptimo para este método de extracción es de minuto y medio, dos minutos, porque la molienda es mucho más fina, entonces el contacto con el agua va a ser mucho más rápido. Vamos a llenar el recipiente. Estos 15 gramos me van a servir para unas dos tazas de café. 240 gramos vendrían a ser más o menos esas dos tazas. Una vez que agregamos el restante del agua, vamos a revolver una vez más. Ahí ya sentimos el aroma característico del café, ya se va haciendo mucho mejor la infusión. Como paso final, lo que nos queda es poner el siguiente émbolo, ya tenemos esos dos minutos de extracción. Si bien se está escuchando que se extrae la bebida por goteo, necesito generarle una presión para optimizar la salida de los sabores y paulatinamente lo que voy a ejercer es fuerza hasta que se escuche aire o se escuche en la cápsula de adentro que queda de aire que se finalizó la extracción. Así que un aeroprés en dos minutos es una buena extracción. Ahí se escucha el aire final de la extracción. Yo extraje el émbolo hasta ese final. Lo que vamos a observar es que si yo le saco este émbolo, si le saco el portafiltro, queda la borra o el residuo totalmente retenido por nuestro filtro de papel. ¿Sí? ¿Qué podemos obtener de esta bebida? Por el tipo de molienda y por la presión que tenemos, podemos tener una bebida con aún más cuerpo que la B60, con aún más cuerpo que la Calita o mucho más cuerpo que la Emex. Entonces, vamos a degustar. ¿Sí? Seguimos con esos sabores característicos avinados. Si te encantó esta receta y querés llevar tus conocimientos al siguiente nivel, tenemos una promo exclusiva para vos. Aprovecha esta súper oferta para comenzar hoy mismo desde tu casa un hobby o una profesión que te ayude a alcanzar todos tus objetivos. Hacé clic acá para más info y nos vemos en clases.